Estamos saliendo a Calderón y se ve bastante, bastante gente Lo que me llama la atención es que han surgido muchas fruterías Allí hay una, allí hay otra Otra más Ya nos estamos yendo al súper en un taxi que hemos cogido De Ciudadio encontramos una ¿Cómo ha estado el trabajo? Estamos vivos, es que no hay casi nada de usted ¿La restricción también corre para usted o no? Claro, para todo vehículo ¿O sea usted trabaja un solo día? Un día Dios mío Para todos Aquí ya vemos que vamos ultra seguro Todas las medidas de seguridad Está dividido el taxi Ahí tenemos que pasar el dinero para pagar Así que estamos súper seguros Ya llegamos a la fila del Western Junior Hay como unas 20 personas Pero por lo menos están respetando la distancia Como requisito hay que tener guante y mascarilla Para el Banco Pichincha esta Pero realmente increíble la fila Y acabo de ponerme acá y ya tengo Atrás unas 4 personas Creo que el Western tiene hasta las 12 Así que vamos a ver si alcanzamos Me quedan 3 personas para llegar Ahí están desinfectando Ahí Y nuestro amigo que vemos ahí está midiendo la temperatura Con una maquinita, un aparato Ahí veo Sanitizando Esta es la situación en la avenida Giovanni Calles Una de las principales que une Carapunco con Calderón Y la verdad es que se ve bastantes flujos de vehículos A pesar de que hoy día solo se deberían circular los vehículos con la numeración 7 y 8 Acá vemos la fila para la gente que quiere sacar dinero de unos cajeros que hay acá Tres cajeros Vemos que hay bastantes perritos que se están enflaqueciendo Porque la gente ha dejado de alimentarnos Hemos visto ya unos 10 por acá por la avenida Así que un llamado para las fundaciones, para las organizaciones o para el municipio Para que también se preocupe de dar alimento a los perritos Ellos son bastante importantes también Ahí vemos una comitiva de tránsito No sé hacia dónde se dirigen pero son varios camiones Varios agentes Incluso hasta militares No sé si van a un lugar específico o se van a dispersar por todo el sector Como consejo he visto varios jejeros de Banco Pichincha Que están totalmente llenos En cambio los de la red bancaria JEP están vacíos A lo mejor se van a gastar 50 centavos más de comisión En retirar un cajero que no sea de su banco Pero se van a exponer menos a una fila donde se pueden contagiar Y donde tendrán que hacer una espera de quizá una media hora Les cuento que tuve que salir a Western Union A retirar un dinero que me enviaron Y si ustedes van a recibir algún giro de más de 500 dólares Pues no les van a dar el efectivo Porque según dicen en la oficina El efectivo está escaso Entonces tienen que para poder recibir ese dinero Hacerlo a través de su cuenta bancaria Por lo que van a necesitar un certificado bancario Que me imagino que podrán sacar en internet En mi caso es el Banco Pichincha Y a través de eso entregan esa documentación a Western Union Y ellos en 72 horas les van a hacer la transferencia a su cuenta Porque más de 500 dólares no tienen en las sucursales No sé si preocuparme o simplemente es una medida Pero de que escasea el efectivo escasea Otra cosa que no está de más recalcar Es que siempre lleva tu mascarilla Porque estás multando con hasta 400 dólares Y también los guantes Porque en muchos lugares si no tienes guantes No te van a atender Anda tanto bicho raro que da miedo pasar por ahí Nos toca pasar por la calle Si no capacito nos caiga una araña O cualquier cosa Una placa de moto en el suelo Qué raro Así vivimos nosotros en Calderón Entre las mazorcas y las casas Porque estas son zonas que recién se están poblando Quedan algunos cultivos de mazorcas Ya mismo aparece el espantapájaro Jeeperscreeper O quizás soy yo A pesar de que son tiempos de mantener la limpieza a tope Debo decir que las calles están bastante puertas No está tan tan congestionado el tráfico Debo decir que el flujo si es constante Y hay bastantes carros que están fuera del día de su circulación Sin embargo no sé cómo estará funcionando el tema de los salvoconductos Pero hay bastantes, bastantes carros Que hoy no le toca circular Nos hemos desviado Ya llevamos como una hora caminando Y quisimos tomar la ruta hacia Calderón Para mostrarles cómo está la situación Queda poco tiempo para que empiece el toque de queda Nosotros estamos a tiempo de llegar a casa Pero veamos cómo está Es la principal Es la 9 de agosto La que da el mercado de Calderón Como podemos ver El mercado de Calderón está cerrado Llévense pares de guantes un dólar Completamente cercado Para que la gente No pueda ingresar Ni vendedores Ni comprador Y protegido por la policía Ahí vemos que el comercio ambulante no ha cesado Paramos de grabar un poquito Porque habían vendedores que Ya estaban preguntando Que estábamos grabando Y no de muy buena manera Y claro Quizás se sienten un poco perjudicados Estaban también a la defensiva Y es súper entendible Porque están tratando de sobrevivir Pero a la vez Incumpliendo un poco la norma Bueno, no sé Cada uno se la arregla como puede Así que yo respeto todo Y nada Vamos a seguir Hasta llegar a casa Las bicicletas han sido La mejor opción En esta cuarentena Así que Si tenía alguna Empolvada en la bodega Es el momento de ocuparla Debo decir que a pesar de todo Hay bastante organización En Calderón Veo a todos los locales Con las medidas de seguridad Manteniendo la higiene Así que bien por eso Por si acaso ahorita No debe tener mucha Mucha fuerza de agua Maldito coronavirus I hate you I hate you